Trabajando hace 26 años, los que no saben, pues ya el doctor Sussman hizo la introducción, trabajamos para que los niños tengan calidad de vida, mejorar sus condiciones y actualmente estamos trabajando en un proyecto que se llama Madres Transmitiendo Vida y No VIH, donde a través del apoyo de dos instituciones suecas, Adoption Centrum y Forum CID, venimos trabajando en un proyecto que se llama Madres Transmitiendo Vida y No VIH. La siguiente, por favor. Desde el 2017 estamos haciendo esta iniciativa en la fundación y la idea es poder contribuir en la reducción de la transmisión materno-infantil. Los objetivos del proyecto son tres específicamente. El primero, pues es generar alianzas para un trabajo mancomunado con los hospitales, las IPS y los programas de atención en VIH y algunas ONGs del país, donde llegamos a diferentes ciudades del país, básicamente informando sobre los derechos del niño, los derechos de sus mamás, de las mujeres que viven con VIH en edad reproductiva, los factores de riesgo y qué es una vida sexual y reproductiva saludable. Estamos empoderando en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali y Villavicencio a las mujeres en edad fértil y a las mamás, a las embarazadas y a su entorno familiar para que puedan evitar la transmisión materno-infantil y hacemos un seguimiento de la atención prenatal durante el embarazo, el parto, el postparto y la lactancia del bebé. Y por último, pues de alguna manera sensibilizar y unirnos a la causa con todo el equipo de profesionales, enfermeras, psicólogos, psicólogas, médicos, infectólogos, obviamente, para sensibilizar y que realmente lo que se ha hablado en varias charlas, todos estos conocimientos que hay, pues se apliquen realmente y no se vulneren los derechos de las mamás. Definitivamente la experiencia de la fundación nos ha mostrado que en diferentes momentos y ocasiones lamentablemente sigue habiendo estigma, discriminación, rechazo y como ya lo veremos en el siguiente paso, es como cotidiano a todos los días. Aquí yo me voy a poner en la posición de una persona que vive con el VIH, ¿tú a qué le tienes miedo? A ser rechazado, rechazada, maltratado, estigmatizado, a enfermarme, a ser rechazado, a recibir violencia que permanentemente nos lo expresan las mamás y las familias, a estar solo, a enfermarme y obviamente el dolor que conduce a la muerte. Llevo 26 años como director en la fundación y estos mismos temas los abordamos hace 26 años y hoy en día seguimos viendo que nos lo siguen expresando las personas que llegan a la fundación. Encuentran una puerta cerrada cuando llegan a la atención en salud en muchos sitios. Siguen habiendo miedos, mentiras, noticias falsas, ignorancia y obviamente al encontrar esta puerta cerrada, pues sus derechos se están vulnerando permanentemente, son derechos no cumplidos. Pasa el tiempo, pero seguimos encontrando el miedo y el desconocimiento. Todos somos responsables realmente para que esto cambie. Desde la pareja, la pareja y su bebé, la fundación y la madre gestante, los profesionales de la salud, sea el médico, sea el psicólogo, sea la nutricionista, sea la trabajadora o trabajadora social, los educadores y obviamente nuestros aliados. En este caso, pues, nuestro aliado, pues, la SIN y realmente solamente trabajando entre todos, mancomunadamente lograremos llegar a esta meta que es reducir a mucho menos del 2% la transmisión materno infantil. Es un logro y es un propósito que nos hemos puesto desde el 2017 y esta estrategia seguirá siendo apoyada hasta el 2022 por las instituciones suecas, Forum City y Adoption Centrum, y afortunadamente han creído en nosotros y siguen generando el apoyo para poder desarrollar esto en las diferentes ciudades. Vamos a ver si podemos llegar a más sitios de Colombia, pero obviamente esto implica costos y un equipo de profesionales de apoyo que nos logremos para lograr estos objetivos. Los derechos humanos nos corresponden a todos y a todas, no importa cuál es la raza, cuál es el género, cuál es el idioma, qué opino, qué pienso. Si soy de una posición socioeconómica baja, alta, mediana, realmente a todos nos pertenece. Si hay algo que realmente hemos descubierto a través de la aparición del VIH y del SIDA, es que empezamos a ver que hay intersexuales, transgénero, lesbianas, bisexuales, y eso ha ampliado definitivamente la mentalidad del ser humano. Sin embargo, pues sabemos que de todas maneras se siguen vulnerando muchos derechos. Podemos expresar nuestras ideas y compartirlas, vivir en familia, participar en la vida comunitaria. Cuando llegaron los primeros bebés a la fundación hace 26 años, eran niños huérfanos. Los derechos fueron vulnerados desde el principio. Cuando empezamos el primer hogar, un 24 de diciembre fue incendiada la casa con los bebés adentro. Una vez que logramos salir de ahí, irnos para el campo, llegamos a una comunidad de subachoque y desafortunadamente el desconocimiento también generó miedo y rechazo y nos tocó educar a la comunidad para que no fueran rechazados los niños y además los niños pudieran vivir en comunidad, poderse educar y formar en los centros educativos del sector para que puedan vivir como cualquier ser humano lo necesita. Obviamente siempre decimos que los derechos tienen que cumplirse de lado y lado. Si yo los sí respeto, pues no puedo exigir que me los respete. Sabemos claramente que durante toda la historia de la humanidad, los derechos humanos han sido vulnerados. Cuando llegaron aquí los españoles, decían que los indígenas no tenían alma. En el África, pues cuántos esclavos nos trajeron acá, cuántos niños tienen que estar viviendo para su sustento diario. La verdad, pues están vulnerando los derechos de toda la población y ni hablar de la población que vive con VIH. Y esto no solo en Colombia, es en el mundo entero. Y Colombia como país que se acoge a la Declaración de los Derechos Humanos, que parte mucho después de la Segunda Guerra Mundial, que nos damos cuenta todo lo que sucedió y todo lo que vulneraron los derechos y como país garante, pues es necesario que se cumpla. Definitivamente los derechos no los podemos considerar como si son unos favores. Hay veces llegamos a sitios y nos dicen, no, pero es que yo estoy atendiendo a la persona porque aquí nos dijeron, no, es que no es un favor, es una obligación que tenemos todos de cumplirlo. Y obviamente el gobierno colombiano es garante de que esto se cumpla. Creemos que todos lo sabemos, pero desafortunadamente día a día y en el permanente paso del tiempo veremos que se vulneran. La Convención de los Derechos del Niño es una guía importante, donde tiene unas normas y obligaciones claras que tenemos que aceptar en Colombia. y el Código de la Infancia, que definitivamente hace que los niños puedan vivir con felicidad, con amor y con comprensión. ¿Y los garantes quiénes somos? Pues en primer término, la familia. Cuando llegaron estos niños a la Fundación Huérfanos y quisimos retornarlos a su núcleo familiar, nosotros les podemos ofrecer educación, salud, recreación, vestuario, nutrición, pero jamás podríamos reemplazar la familia. Y los primeros que rechazaban a estos niños, y en este caso eran sus abuelos, sus tíos, sus hermanos mayores, rechazaban a los niños de la Fundación por el miedo y el desconocimiento que había acerca de cómo manejar el VIH, y en este caso el VIH pediátrico. Tocó fortalecer las familias. Hoy en día, afortunadamente, un altísimo porcentaje vive en su núcleo familiar de manera jorde. La segunda, pues la sociedad que nos ha tocado durante todo el proceso educarlos, compartir información, que sea veraz, que sea responsable, y finalmente terminamos logrando que todos los niños estudiaran y que hoy en día los primeros bebés que llegaron son adultos mayores, que incluso tienen ya una situación en la sociedad bastante interesante y donde han logrado ser líderes de alguna manera dentro de sus áreas de trabajo. Y obviamente el mayor responsable de la atención, cuidado y protección, pues es el Estado como responsable de que esto se cumpla a cabalidad. Todo sueño de un niño es ser feliz. Si un niño en su primera infancia no es feliz, no podemos pedir que sea un adulto acogido a la comunidad de acuerdo a nuestro criterio de lo que es calidad de vida. Lo otro que podemos decir es que el autocuidado, la educación y la construcción es de todos, lo que debemos conocer acerca de los derechos es que obviamente primero son universales, nos pertenecen a todos, en todo tiempo y en todo lugar, no son divisibles, no puedo separar uno del otro porque me dieron derecho a la salud o al derecho a la vida, entonces yo puedo renunciar o no me permite el derecho a la educación o a participar en la comunidad o a opinar o a tener una familia. Son interdependientes, uno fortalece al otro, siempre son irreversibles, nunca se pierden en el tiempo, permanecen y son progresivos. Seguramente cuando hubo la Declaración de los Derechos Humanos en el año 45, pues obviamente se han ido transformando en el tiempo y como les mencionaba antes, yo creo que incluso hablar de la población gay o bisexuales o transgénero, pues ni siquiera existía, realmente era algo que no le pertenecía a la comunidad y que definitivamente era rechazado. Hoy en día sabemos que la sociedad se ha ido transformando, son irrenunciables. Muchas veces la gente cree que por determinadas condiciones de vida, por estar privado de la libertad, por estar secuestrado, los derechos se pierden. Es cuando menos se pierden, es cuando más hay que abogar porque estos derechos se cumplan a cabalidad y las experiencias de la Fundación es que mamás en estado de gestación se le han vulnerado sus derechos de atención prenatal y lamentablemente la adherencia a los medicamentos no ha sido la correcta y obviamente su bebé nace infectado o igualmente no se cumple el derecho a la confidencialidad o se cumple a tal manera que se le hace el diagnóstico a la mamá y se guarda en un sobre que dice confidencial y no se le informa a la mamá si hasta el momento del parto, situación que obviamente hace que su bebé borra altísimo riesgo. Y la exigibilidad depende de todo, si el primer núcleo es la familia, siempre es el mismo proceso, la familia, la sociedad y el Estado. Hay que asegurar que haya respeto, promoción, protección, garantía y que no se vulneren nunca. ¿Y el niño a qué tiene derechos? Hay tres categorías muy grandes, la supervivencia y el desarrollo. Primera, infancia. Si no hay un buen desarrollo, nunca podremos esperar que sea un adulto adaptado socialmente como corresponde. El derecho a la protección, que no haya maltrato, que no haya vulneración de sus derechos y el derecho a participar. Los niños tienen derecho a su opinión, a ser escuchados, a ser tenidos en cuenta. Si llegaran a estar equivocados, los adultos somos responsables de comunicarles cuál es el cambio que deben hacer. Yo creo que los derechos que vivimos el día a día y que es parte de nuestro compromiso y responsabilidad desde que empezó la fundación, el derecho a la vida, niños que llegaban a morir dignamente en su momento y que afortunadamente hoy en día la gran mayoría son adultos responsables, el derecho a la salud y atención integral, el derecho a estar amparado en la seguridad social, ahorita lo vemos mucho con la población venezolana y estamos haciendo gestiones y alianzas con otras entidades para lograr esto porque desafortunadamente la cantidad de maternas venezolanas que nos están llegando y tocando la puerta es inmensa. El derecho a la atención de calidad por discapacidad, muchos niños no llegan en situaciones donde ya han tenido procesos irreversibles y nos cuesta mucho más trabajo que les den una atención de calidad por discapacidad. Han presentado meningitis o ticococosis o X situaciones que desafortunadamente necesitan una atención especial por discapacidad. El derecho a vivir en familia y en comunidad, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, lo vemos también con las venezolanas desafortunadamente y con las familias venezolanas, no solo las mamás, y es que muchas veces ingresan al país sin ningún documento de identidad y casi que podemos llegar a decir que son apátridas y en eso estamos trabajando muy fuertemente porque creemos que es un derecho que tiene todo ser humano. Lo otro es a recibir información veraz y responsable, que sea una información completa, clara, concreta y que esté al nivel de la persona que está enfrente al profesional de la salud con el cual tiene la interlocución. El derecho a opinar, como ya dije, a ser escuchado y a tener en cuenta su aporte y el derecho a la intimidad y a la confidencialidad, a vivir en su grupo en familia, a participar en la comunidad. La abogacía es algo que debemos hacer cumplir entre todos los que trabajamos en el proceso del VIH y el CIDA. Los derechos de salud sexual y reproductiva, pues primero el derecho sexual es, podemos decir que es, yo tengo el derecho a expresar mi sexualidad como yo considero, como yo la siento, no a estar cumpliendo con lo que la sociedad determina, lo correcto, lo incorrecto, lo normal o lo anormal, o lo bueno o lo malo. Desde que yo respete al resto de personas, pues yo tengo toda la facultad para decidir cuándo, cómo y con quién quiero tener relaciones sexuales saludables. Los derechos reproductivos, pues obviamente es, quiero tener hijos, con quién quiero tener hijos, cada cuánto quiero tener hijos o igualmente, si no quiero tener hijos, tengo derecho a recibir información clara y profesional de cuáles son los métodos anticonceptivos y de planificación y cómo el Estado colombiano me garantiza a mí estos métodos de planificación de forma gratuita. Debo recibir una asesoría profesional para saber qué opciones tengo yo frente a un embarazo no deseado igualmente. Desafortunadamente muchas veces las mamás o las mujeres que llegan a la fundación, pues desconocen muchísimo de este tema. Esto es como un resumen, disfrutar de una vida sexual saludable, ejercer libremente mi orientación sexual, elegir cuántos, cuándo y con quién quiero tenerlos, con qué frecuencia, recibir una atención en salud gratuita, ser libre de elegir un método anticonceptivo, de saber qué es gratuita, de recibir información clara, sencilla y verás sobre salud sexual y reproductiva, a ejercer mi autoerotismo siempre y cuando no vulnere los derechos del otro, el no ser rechazado por estar embarazada tanto en la parte laboral como en la parte educativa, a participar y a tomar mis propias decisiones y a mantener mi intimidad y mi confidencialidad. Nadie puede dar esta información. También tenemos casos de mamás que a pesar de que están tomando sus medicamentos y que están cumpliendo con los protocolos, se encuentran que dan llamadas a familiares a informarles de su diagnóstico, cosa que realmente pues no estamos de acuerdo y en qué momento se vulnera, cuando la educación profesional se niega, en salud sexual y reproductiva, cuando no se reciben los anticonceptivos de manera gratuita que brinda el Estado, cuando se obliga a una mujer, y aquí en este caso yo diría que no solo a una mujer, a un menor, a un adolescente, a tener relaciones sexuales sin consentimiento, sin protección, e incluso obviamente a tener un embarazo no sedado, e incluso de contrario, una ITS adicional al VIH. Cuando es víctima de la violencia, el abuso, el acoso sexual, sabemos que en nuestro país, tanto el paramilitarismo, el narcotráfico, la guerrilla, pues hacen caso omiso a esto y muchas mujeres jóvenes y adolescentes son víctimas de violencia, abuso y acoso sexual. Obviamente nunca mostrar signos de discriminación a una mujer gestante, creo que es el momento de la vida mejor de cualquier ser humano. Y una frase que nos parece muy importante es que Organización Mundial de la Salud dice que no la persona debe tener ausencia de afecciones o enfermedades, debe tener un estado completo de bienestar físico y social, debe estar integrado a la comunidad con calidad de vida. La reproducción, vuelvo y repito, creo que es el proceso biológico más perfecto que tenemos todos los seres humanos y es la creación de nuestra especie y de lo que podemos proyectar en estos nuevos seres que engendramos en un momento dado. Aquí quiero hablar un poquitico de la ley 972. Muchas veces en las charlas que damos, que hacemos una encuesta pre, se desconoce un poco este artículo, donde definitivamente, y que es del 2005, ponemos así que trampitas diciendo si es del 2005, del 2010, del 2015, y hay gente que nos contesta perfectamente que es del 2015. Y creo que Colombia ha sido un abanderado, creo que la ley 100 también ha permitido que tengamos una seguridad social que le garantice una atención de calidad, una vida digna y un derecho a la vida a todas las personas y especialmente a las personas que viven con el virus del VIH y a la intimidad y a la privacidad, el derecho al trabajo, a vivir en familia, al estudio, a tener una vida digna, a vivir en comunidad y a tener una relación clara y profesional con el médico o con el profesional de la salud que lo está atendiendo. La verdad, la idea es rehabilitación, calidad de vida por mucho tiempo, como hablaba la doctora, los adultos mayores pueden llegar a tener muchos años de vida con calidad de vida. Nunca se puede negar la asistencia a laboratorio o hospitalaria requerida y además no solo que se niegue, sino que no sucedan casos que uno cree que en este momento no se presentan, pero mamás que nos han dicho, por decir un ejemplo, llego yo al parto, me pone en un cuarto y en la puerta de mi cuarto pone el letrero persona que vive con VIH, ni siquiera persona que vive con VIH, persona portadora del VIH. Obviamente eso genera un rechazo, un miedo de la materna hacia su atención y obviamente le están vulnerando su derecho a la privacidad y a la confidencialidad definitivamente. Lo otro es que la gran población que atendemos nosotros es población que no está asegurada o que está a través del CISBEN y que obviamente por no tener condiciones de pago no quiere decir que no tenga el derecho a una atención integral de salud de alta calidad como cualquier persona a lo que le corresponde. La violación a este derecho, pues como todas las cosas en la vida, tiene premios y castigos. Creemos que hoy en día si se hace la abogacía y se hace la incidencia necesaria, pues realmente las personas de bajos recursos tienen una atención en salud de alta calidad. Ya para terminar, básicamente quiero decir que todos somos responsables a dar una información clara, veraz y responsable, a romper las barreras que definitivamente existen todavía para una atención en salud como corresponde, a dar una información clara y responsable y a que los derechos se cumplan, a tener siempre las puertas abiertas. Esta posición es clara en la Fundación, la luchamos todos los días y esperamos que obviamente con nuestros aliados, como es el caso de muchos hospitales, de muchas IPS, cada vez más logramos que estas puertas sean abiertas y puedan recibir una atención de alta calidad en las personas que viven con el VIH o que incluso se encuentran en etapa SIDA. Hemos tenido en últimas situaciones, lamentablemente, bebés que no llegan en etapa SIDA, pero con la atención integral, con el cariño, con el cuidado y con el amor, llegan muy pronto a tener cargas indetectables y a poder retornar a su grupo socio-familiar. Eso es todo lo que quería decir. Vuelvo y doy gracias aquí a Foruncilla, a Opción Centro, a las entidades suecas y al doctor Sumas por tenernos en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Primero, felicitaciones por toda esa labor, la cual conozco muy de cerca. Tengo que decir que ya hace algunos años me aguantan en el Consejo Directivo de la Fundación, a pesar de las 50.000 cosas que hay para hacer. Jorge, hay una pregunta que yo creo que es muy importante y yo creo que desde la labor que se hace en la Fundación actualmente, creo que tiene múltiples respuestas. Y la pregunta que nos hacen es, ¿qué se hace si una mujer embarazada se niega a realizarse el tratamiento? ¿Cuál sería la actitud y cuál sería el flujograma de trabajo? Y es una situación que hemos visto, no con mucha frecuencia, pero sí ocurre. Sí, pues lo primero, creemos que nos reunimos los profesionales de la Fundación, Trabajo Social, Psicología, Enfermería, yo como director. Y la verdad, yo creo que con una conversación clara, concreta, profesional, la mamá entra en razón. La verdad, muchas veces tienen miedo, tienen tanto desconocimiento, que lo primero que piensan es que lo que tienen enfrente es la muerte. Cuando uno les explica y les dedica el tiempo, nosotros entendemos que muchas veces en las IPS o en las EPS, pues no tienen el tiempo que nosotros le podemos dedicar toda una mañana a una mamá o a una familia para darles todos los caminos profesionales y reales que pueden tener. Y la verdad es que al final, al principio hay muchos reacios. Además, que muchas veces recibimos la gente con negación al diagnóstico, ¿no? Entonces, el primer paso, a que acepten que realmente hay un proceso, que hay una infección en su organismo y que no dejen que llegue la etapa complicada y que actúen lo más pronto posible. Lamentablemente, sí, también igualmente se nos presenta que hacen oídos sordos y lamentablemente solo hasta que llega la situación crítica empiezan a actuar. Pero creo que le hacemos un seguimiento permanente y apoyo psicosocial que llegan a concluir y obviamente con el acompañamiento empezamos a ver si no tienen seguridad social, pues ver cómo hacerlas para afiliar al grupo familiar, porque no se trata solo de que sea el bebé, sino el bebé, la mamá, el papá, que sus hermanitos que son afectados, pues también sepan que tienen calidad de vida y poco a poco van entrando en razón y definitivamente, pues, podemos asegurar que un altísimo porcentaje al final permite que se llegue a recibir una atención como lo requiere o una gestante o un menor o un papá infectado. Jorge, una pregunta. ¿Primen los derechos del niño? Priman los derechos del niño. Priman los derechos del ser humano. Yo digo que priman todos. O sea, el mismo derecho que tiene el niño es el mismo derecho que tiene el mayor, la mamá, por decir, o el papá. Pero obviamente los niños el problema que tienen es que son indefensos. Somos los adultos los que tenemos que defender los derechos del niño. Entonces, obviamente, en la medida que podamos empoderar a la mamá, que es lo que hacemos realmente, ella también está empoderada y es capaz de defender los derechos de su bebé y obviamente los de ella misma. Bueno, gracias, Jorge. Yo tengo que hacer un poquito de publicidad y recordarles que hay muchas formas de que nos vinculemos a la fundación con trabajo activo. Tenemos programas de aportes voluntarios, tenemos programas de padrinos, tenemos los bonos funerarios. Jorge, recuérdame qué más se me queda. No, pues, doctor Sussman, el solo hecho que nos acompañen, que quieran conocer la institución, que se quieran acercar, ahí sí que de acuerdo al cliente tenemos el producto. Y creo que es en general, porque esa es la idea. Quiero decirle que gracias por la cuña. Quiero decirle otra cosa. Estuvimos ahorita en Cali capacitando unas mamás de H4H. Estuvimos hablando con un médico caleño familiar de nuestra psicóloga y lo que nos quiero compartir es que eso tiene una eminencia en su consejo directivo. Jorge, muchas gracias. Y de verdad que nos sentimos orgullosos de estar con la fundación y de poderle ayudar a la fundación. Vamos a continuar. Gracias, Jorge, por tu ayuda y por tu acompañamiento. Y pues vamos a continuar y a cerrar nuestra reunión, pues que ha sido de verdad espectacular, diría yo, con un nivel muy alto. Y la vamos a cerrar con broche de oro. Nos va a acompañar en nuestra última charla el doctor Juan Carlos López. Juan Carlos es médico pediatra, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, infectólogo pediatra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es docente del Departamento de Pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana, infectólogo del Hospital San Ignacio y de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y ya desde hace algunos años es nuestro infectólogo en asistencia científica de alta complejidad. y Juan Carlos nos va a presentar un tema, yo diría que es muy actual y creo que hubo un abrebocas por parte de la doctora Jimena, nos va a hablar de simplificación de tarea para interoperabilidad de niños, si es posible. Juan Carlos, muchas gracias por estar por nosotros, como siempre todos los años apoyándonos y bienvenido. Juan Carlos, muchas gracias.